Entonces tenemos que apresionarlo, tenemos que jugárnosla a lo que somos, muchachos. Si voy a salir de aquí, voy a salir con lo que somos, no con lo que ellos proponen, ¿ok? Intenten, carajo, ¿qué puede pasar? Hay que intentarlo, vamos por un gol, vamos por un gol. Pero es determinación, y esa muerte, es este momento, muchachos, es este el momento, ¿eh? Que eran 45 minutos, el último bloque, muchachos, el último bloque donde tenemos que dejar la vida. Y el que no pueda, avise que no puede más que el compañero esperando afuera, que está lento para entrar. A muerte, decidido, con coraje, con valentía, carajo, pedir la pelota, buen control, buen pase y llegar al área, nada más. Con eso, muchachos, ¿eh? ¿Está claro?